Esta es Aldea Musical Radio, transmitiendo desde Fort Lauderdale, Florida, para todo el mundo, a través de www.aldeamusical.com Bienvenidos a Un Beso al Corazón, con nuestra coach de emociones y vida, Flavia Sierra. Un espacio dedicado a alimentar el alma, con enseñanzas de vida y un toque de buen humor. El amor imposible o no correspondido. Hola amigos de Aldea Musical Radio, les saluda su coach de emociones, salud y vida, Flavia Sierra. Desde Fort Lauderdale, para el mundo. Primero quiero agradecer a mi niña, así les digo a todas las personas que doy asesoría en Europa, por permitirme compartir un mensaje que ella me mandó, y que me ha dado acceso a poder dar el tema que voy a dar el día de hoy. El mensaje dice así. Estoy tremendamente triste, mi corazón me duele mucho, todo por la relación que ya te comenté. Estoy sin parar de llorar día tras día, no quiero ni comer, y eso ya es grave para mí. Por favor, haz una petición por todas las personas que sufrimos por tanto amor. ¿Quién no ha pasado por una decepción amorosa, o un amor frustrado, o un amor de esos tan cerca y tan lejos, o como llamo yo cercanamente platónicos? Yo podría hablar de este tema por horas, pero quisiera dejarte hoy con algunas perspectivas que te puedan ayudar a ti, o alguien que conozcas que pudiera estar pasando por algo así. El sufrimiento no viene de ningún otro lado más que de no aceptar las cosas como son. Querer que sean de otra manera. Por lo tanto, está en nuestras manos. La pregunta es ¿cómo? Uno. Distingue ilusión de amor. Ve la realidad en el presente y no un futuro que imaginas. Es muy común cuando conocemos a esa persona que nos llena de ilusión, de sueños, que sentimos que viene a cumplir todo eso que buscamos, confundir ese futuro que nos inventamos con ellos y dejar de ver el presente de esa persona, la realidad, sus actos, sus acciones, quién es realmente contigo, y justificamos y tendemos a perder la realidad. Ten mucho cuidado con eso, no lo pierdas de vista, ve todo lo que día a día va ocurriendo. Otro consejo. Si esa persona fuera realmente lo mejor para ti en este momento, ya estarían juntas. Aquí hay dos cosas que quiero que tomes en cuenta. Primero, puede que no estén juntas porque esa persona es negativa, y al decir negativa no me refiero a nociva, sino simplemente no es necesariamente todo aquello que imaginas y que es lo mejor para ti. O un momento divino, que en realidad existe, y ese momento divino no ha llegado. Cada ser humano, él y tú o ella y tú, están pasando por esos procesos de aprendizaje, ese crecimiento individual, personal, que si no ha logrado empatar con el tuyo, pues no es momento de que estén juntos. Otra cuestión a considerar. Te atrapa el pensar que si no es esa persona, no será nadie más. Es como un sentido de urgencia o necesidad. Y la verdad es que no. Esa persona ideal siempre va a llegar. Una sugerencia que doy normalmente a las personas, incluida yo misma, es visualizar el sentimiento, ese sueño, esa vida que quieres sentir y vivir con el amor, pero no le pongas cara. Sueña, sueña, imagínate bailando con esa persona, yendo a los lugares que quieres ir, riendo, sintiendo todo aquello, pero no te aferres a que tenga una cara en particular. Eso funciona muchísimo para atraer a esa persona, para mantener dentro de ti el sentimiento que eventualmente se va a manifestar. Imagina y siente esa felicidad grande. Y van a pasar dos cosas. Uno, o esa persona lo va a captar, o llegará quien sí lo perciba y vibra al mismo nivel que tú. Y mi mejor recomendación es que sigas tu vida y tus actividades. Habemos personas que cuando nos ilusionamos con alguien es como que el mundo se para, y todo empieza a girar alrededor de esa persona. Eso no es lo más sano por hacer. Continúa, sigue abierto. No pienses que estás traicionando o engañando a esa persona cuando en realidad no hay nada real. Entonces, sigue adelante, sigue conociendo, sigue tu trabajo, sigue tus metas. Toma ese impulso para seguir. No sirve eliminar, bloquear o poner tierra de por medio tampoco para olvidar a alguien. Porque eso radica dentro de ti. Y desde ahí es que hay que soltar sabiendo que si no están con nosotros es simplemente porque no corresponde. Hay un hilo invisible que conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar el tiempo, el lugar ni la circunstancia. Ese hilo se puede estirar o enredar, pero nunca se va a romper. Y recuerda siempre, mereces a alguien que te quiera sin miedos, sin dudas, sin cautelas, sin pasados. Vive al lado de quien valore tu presencia. Ofrece tu tiempo a quien hace que valga la pena. Y a quien le importes tanto como esa persona te importa a ti y lo demuestre. Y si no, sigue tu camino, ocupándote de ti, que es así como lo encontrarás o él te va a encontrar a ti. Sígueme a través de Facebook en la página Un Beso al Corazón. Puedes solicitar sesiones personales o talleres y conferencias para grupos o empresas a cualquier parte del mundo a través de nuestro correo electrónico info arroba aldeamusical.com Te recuerdo, Facebook Un Beso al Corazón y a través de nuestro correo electrónico info arroba aldeamusical.com Me despido de ustedes, Flavia Sierra, su coach de emociones, salud y vida, desde Aldea Musical Radio en Fort Lourdes del Florida. Les mando muchas bendiciones, mucha esperanza. Sigan con ilusión y un beso al corazón, donde lo imposible se hace posible. Esta es Aldea Musical Radio, transmitiendo desde Fort Lourdes del Florida para todo el mundo a través de www.aldeamusical.com Gracias. 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 Gracias.